¡Hey! ¡Buenos a todos! Aquí Guleraz comentando y... ¡Ten, chen, 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 chen! ¡Hola! A ver... Vamos a construir... No tengo nada de madera... A ver, voy a por madera... Maderita... Yo creo que lo malo de donde me he venido a... A parar es que no tengo comida, no tengo... No salen cerdos al lado... Puff... A ver... No sé qué voy a hacer, la verdad... A ver... Vamos a coger esto... Vamos a... A coger esto... Esto... Necesito pieles... Venga... ¡A matar! Vamos a por pieles... Veis... No... Está todo esto desértico... No tengo ni... No sé... No tengo cerditos... No tengo nada... Nada por el estilo... Entonces... Como que... No sé... Tendría que hacer una granja... Para hacerme una... Para hacerme una... Granja... Tendría que mover animales desde... Todas las puntas del... De cada lado... Ahí no hay nada... Ahí no hay nada... No sé... No sé... No me acaba de convencer... Mirad... Esto que es... Un conejo... Más conejos... Eh... Conejitos... Y más... Oh... Pero mira... Un caballo... Eh... Caballito... Muere... Muere... Mirad... Piel... Justo... Necesitaba... Tengo piel... Pin... 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 With Avi... A comer... ¡Mirad mirad mirad! Que este... Lo nbino que puedo comer son... Cocos... O... O cocos... No se pone por el estilo... A ver... Vamos para allá... sin embargo yo vine en esa dirección, cuando empecé era el mundo os acordáis vine en esa dirección entonces como que vamos para allá, corre 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 bueno claro es que si también me pongo a correr pues va más lento todo a ver ahora tenemos que hacer algo así otro por aquí y esto y nos va a salir un order drum unos tampones o platillos por así decirlo a ver necesito un hueso y supuestamente debería hacerme casa el muñeco pero bueno, voy a dormir y yo creo que sí me voy a mudar, me voy a mudar chicos, lo siento, me mudo a ver qué cosas me resultan útiles cuáles no a ver, el oro sí esto también la lava como que no me da demasiado el uranio sí, esto también esto también espada de madera no eso tampoco, tampoco no, 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 no 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 esto no palas rotas no no el pico, bueno de todo lo que tengo esto sí esto bueno papel vías esto no esto sí ojo de arañar ojo de arañar esto por si acaso oh patas de rana vale, pues voy a picar todo y nos vamos nos vamos hasta que encuentre Un hogar mejor Aquí no me querían Lo malo es que, claro Ya he roto la cama Y una vez que se rompe la cama Mala cosa Significa que ya no puedo volver En caso de que muera No voy a aparecer de nuevo aquí Pero bueno A ver Oye, es que no nos ponemos en esta música tan emotiva Música Vámonos a esto Sígueme Esto me lo llevo Me llevo las pinturas Y bueno, esto lo voy a dejar aquí en plan Casa de verano Espero que el muñeco me siga Minosaurio, sígueme Voy a llevar esto El resto de la casa la voy a dejar ahí Por si en algún momento De la serie me apetece venir otra vez aquí A la casa de verano En plan playita, palmeritas Piña colada Y cosas similares Y yo me voy a adentrar Más bien en En modo bosque Voy a hacerme una casa y una cueva Pim, pam Pim, pam Voy a romper esto Voy a romper esto Voy a romper por aquí Pues que me lo he llevado todo Uno de mis velociraptores Está hambriento ¿Y qué podría tirar yo? Vale, esto Venga, vamos Sígueme Oye Me ha dicho que me iba a seguir Esto no era Que era lo que tenía que coger yo A este Follow Que me sigas, bicho Que me sigas Oye ¿Tú me sigas o qué? Que me sigas Follow Pasa de mí, eh Oye, bicho Oye, bicho Que vengas pa' acá Follow Order Follow Ah, me sigue, me sigue Bien Me sigue Me sigue Que bonito Me sigue Y el velociraptor me sigue Oh, mirad No, me huy Uy, lo que falta Para que se me queme mi muñequito ¿Sabe nadar? Hombre Si sabe nadar Vamos Bien Venga Venga Como molo Bueno, pues vamos a ir corriendo Vale, venga, venga Corre, corre No sé hacia dónde ir Yo creo que eso Me voy a acabar en la primera cueva que pille Dijero que me siga, bien Me sigue, me sigue Pero yo no me lo creo, eh Me sigues la pista Bueno, ahí sigue Por ahí Qué crack Voy a ir corriendo hasta que se haga de noche No sé, rorriendo esto A ver si hay semillas o algo Ah, claro Pero no tengo hueco Bueno, y me sigue Me sigue Bien Está maestrado Tendré que darle un buen Eh Friete cuando acabe Cuando En cuanto que caemos ahí abajo Si encuentro cualquier cosa Se lo doy No me sigue ya, ¿no? ¿Lo he perdido? Ah, no, está ahí Bueno A ver que empezar a buscar Una mina, eh Una mina Primero que voy a hacer Cuando llegue Vamos Una hecha Ostras Ostras Que no Demasiado ruido Pero hace raptor Que viene por ahí Un tigre o Dientes de sable O bueno Igual Paso Deja en paz a mi A mi dinosaurio Bien 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 Vamos por aquí Bueno, me sigue a todo esto Bueno, bueno Qué crack Qué crack Qué crack Es que me sigue a todos los lados No sé a dónde estoy yendo Me voy a meter aquí Un pueblo Un pueblo Vamos Un pueblo Vámonos Vámonos He encontrado un pueblo O castillo Abandonado Y Y Mira Los Tormes Y Mirar 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 Bueno Se ha enterrado Un pueblo Un pueblo Enterrado Ya Un pueblo Enterrado Que se ha destruido ¿A qué sigue por ahí arriba? A ver ¿Qué hay aquí? ¿Ala? Es enorme Bueno, pues yo me voy a quedar en una casa Entra Muy bien Ah, vale Free move A ver Es free move Y ahora puedo hacer lo que quiera A estos A mí que les voy a tener que matar Veloce raptor No mires Mátalos El narizota Fuera Que esta es mi casa, tío ¿No ves que pone ahí Mi nombre? Muere Vale Le tira un lingote de oro a la cabeza Muajajaja Voy a poner hasta aquí ¿Eh? Quita 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 Ahí, ahí El trabajo se abre Vale, ya está, no Si no se abre No se abre No se abre Este aquí Vale, pero este sí Así queda tal cual Bueno, vale Eh, mi cama, lo primero Mi camita Vaya pedazo Vaya pedazo de casita Que me acabo de encontrar Buah, vaya pasada Esta serie Lo parte Lo parte A ver ¿Cuál puede ser el rincón De los hornos? Este Eh, mi cama Que no, tío Que no es lo suficientemente grande Para los dos Mi cama Que más Eh, feather Está vacío Tendría que ir a rellenarlo Bueno, vamos a dormir primero Ah, que solo puedo dormir de noche Claro Vale Bueno, yo esto lo veo un poco de noche ¿Sabes? Pero bueno Haremos casualmente al juego Que es el que sabe A ver, ahí Esto aquí Oh ¿Qué es esto, tío? No Me ha pisado el huerto El pájaro Que muere Ostras Me he cargado el pájaro Me he cargado el pájaro A ver Vamos por acá Buenas Voy a dormir No haga ruido, eh No haga ruido Vale, bien ¿Dónde está mi mesa de crafteo? A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Dónde está el pan? Voy a comer pan Voy a hacerme una azada No puedo porque no tengo madera Bien A ver Me voy y me encuentro con un pueblo chafado Chafado completamente Porque Todo lleno de De grava No lo he pisado yo A ver aquí Bien Lo único malo Es que no hay nada aquí en la pradera No hay cerritos Que al fin y al cabo es por lo que he venido Pero bueno Bueno, ya aparecerán A ver Bien Es que mirad que huertos me he encontrado Naturales A ver esto aquí Vale Por aquí más Más y mejor Vaya Acabo de cargarme el Uf Qué suerte Bueno Yo creo que el siguiente episodio va a ser En busca de cerdos En busca de cerdos Chon 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 Bueno, para arriba Para arriba, para arriba Vamos, que podríamos decir que lo que tengo yo ahora mismo es Escasez de Bueno, de comida, está clarísimo Sí Escasez de comida A ver Venga, rompe esto Así con la manita Pim pam, pim pam, pim pam Bien Bueno, nunca hubiese pensado Vamos, yo que he pensado Meterme en una cueva A matar cerdos Y ya está Para el dinosaurio Y pues me meto Encuentro aquí un pueblo Así Y de nada Pues nada Oye No nos vamos a quejar Esto está claro Así que Vamos a coger esto por aquí Bueno, es que este pueblo está entero Enterrado Voy a mirar por aquí A ver si continúa El pueblo No No Aquí va No, pero mira Esto está para Para recolectarse Oh, todo para mí Este también Y ahora Para mí Venga, más, 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 más Bueno, soy un gorrón Aquí llego el último Me como las cositas De todo el pueblo Me lo llevo Pim pam Nadie se atrapa a decirme nada Estoy en la tribu de los narizotas Hombre, tiene la nariz Como un piano Pano Pano Mira, mira, mira Más trigo Bueno, da igual Para adentro Ey ¿Dónde ibas? Voy a hacerme pan Vale Tengo pan para comer A comer pan Ah, bueno Y algo que he hecho en falta Son las Paso por aquí No, esto no ¿Y eso qué pasa? Que le da Le da A ver Vamos a coger antorchas No tengo Vamos a hacer Vamos a hacer antorchas primero Esto sí Esto aquí Dos antorchillas Pim pam Vale, 38 Vale, bien Esto aquí Vamos a poner por aquí No voy a hacer que Le dé algún zombie majo Por entrar Vendrá aquí Y ahora A ver ¿Qué más? Eh Así Vamos a poner Aquí esto A ver si ahora ya se ilumina No Llega en negro Bueno, eso así No Nada Sigue en negro Eso es por el techo Bueno, pues pondremos esto aquí No, este no es feísimo Bueno, ese ahí Otro ahí Y otro Otro aquí Otro aquí No, ahí no La ventana No, tío Que me da Un agobio Ahí sí Que esté en negro Otro que está en negro Bueno Ahí queda la cosa Eh, bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Eh, bueno ¿Qué le iba a decir ¿Qué le iba a decir, no? Mirar ahora Miro por la ventanita Bueno, de hecho Tengo ventana Ventana con el techo cerrado Y todas esas cosas bonitas Eh, ¿Soy yo o ha crecido? ¿Ha crecido o sigue sin igual de nano? ¿Tiene coco en la boca? ¿Tiene coco? ¿Mi coco? A ver ¿Tiene coco en la boca? Bueno chicos Hasta aquí lo dejamos Yo creo que en el siguiente Voy a ir a por Carne de cerdo Y le da un saludo a todos Notar el vídeo Me gusta Favoritos Y hasta la próxima Adiós Pues Estar Bueno No sé qué estoy buscando La verdad Pero bueno Algún signo De que No sé Zorros Patos Tiburones No sé No sé Y...